...cuñante, lo frenan en la forma que ustedes aprecian para castigar a ese tiro indirecto a favor del equipo peruano. Inca-Cola le pone sabor a lo nuestro, lo nuestro me gusta más. Hojas Platinum Plus de Agilet, más y mejores afeitadas al ras. Atento Toribio Díaz también, también Teófilo Cubillas. Va a tomarse el tiro, atención. Juan Carlos Oblita trata de colocar esa pelota. ¡Gol! ¡Gol peruano! Juan Carlos Oblita, ¡Gol peruano! Tengo la pelota y ahora el equipo ecuatoriano, Mantilla. Saca centro alto, Julio Meléndez en el despeje. Y el árbitro destaca, castigando penal. Saca centro alto, Julio Meléndez en el despeje. Y el árbitro destaca, castigando penal. ¡Increíble! Todo lo que hace Meléndez es retirar. Y Chardi va a tomar el tiro penal. Muchas cosas pueden pasar, incluso irse fuera de ese penal. Este es el goleador del equipo ecuatoriano, tira a Lichardi. ¡Atajó Quiroga! ¡Atajó Quiroga el penal! ¡Arriba Perú! Fresca sensación, segura protección, un barra, la banda Coral Colonia Azul. ¡Y se hizo justicia! Ahora se rompió la armonía en el equipo peruano. Pilla fuerte. Ron tocando. ¡Gol! ¡Gol marcado por Paz y Niño! Un retazo corto de la defensa peruana y un violento remate de Paz y Niño marca el tanto del empate.